¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! Hostia, yo quiero conducir el minibullo al aeropuerto, tío. ¡Joder! Yo cuando vayáis a llegar os hago un saludo, ¿vale? Y me meto. ¿Es que vamos a representar un roleplay de aeropuerto? Pues, pues casi. ¿Qué te parece? Nos ponemos uno de cada lado, así. Con el saludo este. ¿Puedes que lo dejan así? Venga, ¿puedo decir cualquier cosa mientras que uno me monta en el avión y tal? Sí. ¡Hola! ¡Buenas tardes! Vení a coger el vuelo. ¡Gracias! Pero... ¿Qué? Ha dicho que no os monté hasta que no os lo sigan. Silencio Lazara, que el burro va a grabar. Toma tres de los roñosos. ¡Oh, qué bien de viaje que nos vamos! No sé dónde me voy. ¿Dónde nos vamos? ¿Dónde vamos, amigo? A Dululandia. ¡Ah, Dululandia no, amigo! No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Rafa, te vamos a cagar en la boca. A ver, la claqueta me cago en todo. No, que quiero, quiero, es que quiero pasar una escena. ¡Por Dios! Te vi quién se ha caído. Madre mía, es que se nos ha hecho de noche. Es que es un vuelo largo, tienes que asustarlo. Voy al lugar de tiro. Váete al lugar de tiro, es que está en el río, que me parece que habéis dicho, ¿no? ¿Dónde? Ah, bueno, es donde... ¿Veis aquello marco? La base militar. ¿La base militar? Detrás de la montaña, ¿no? Sí. Hay un... Hay un barrizal ahí lleno de... De agua. Aquí. Aquí. La estrella. Ahí, perfecto. Vale, se va a grabar, está aquí. Al agua, ¿vale? No, 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 no. Vale, la estrella banda, Marcos. Ahora, cierto. ¡Fraqueo! 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 Tenemos un problema pilotos. ¿Qué? ¿Pilotos? ¿Cuántos? No, piloto. ¿Qué pasa? Eh... ¿No has oído ese punto? Sí. No ha sido nada bueno. ¡Ah, coño, que estás en tu papel! ¡Joder! ¡Ay, joder! Me olvido los mazapanes en casa. Se ha jodido la inversión. Señoras pasajeros, nuestro avión se va a tomar por el culo. ¿Qué tan se ha visto el disparo? Maravilloso. No, de puta madre. Se ha roto el motor. Lo mejor del vídeo, yo sé. ¿Qué has pasado a la isla, Rafa? Vale. Cuando yo os diga, quiero claqueta, eh. Una buena claqueta. Tres, dos, uno, ya. Se apaga el motor. Vale. Hace un tirabozón o algo. ¡Oh, Dios mío! ¡La vergen! ¡La vergen! Tenemos un problema. Tenemos un problema. Se nos ha apagado el motor. ¡Vamos a morir! ¡Vamos a morir! ¡Vamos a morir! Señores pasajeros, tranquilícese. Ahora se acaban las pescadillas con agua sin que nada. ¡Que me empetece! ¡Que me empetece! ¡Vamos, mamá! ¡Te quiero! ¡Te quiero, mamá! Es que no vamos a llegar a la isla. Enciende los botones. Manoli, nunca te dije cuánto te amaba. Eso intento, eso intento. ¡Papá, yo te admiro! Estrellate, hijo de puta. ¡Ay, que no morimos! ¡Se han acabado las plegarias! ¡Ay, que no morimos! Voy a intentar aterrizar el bisnote. No aseguro nada. No quiero perecer ahora. El emo que... El emo que está en este vuelo me tranquiliza. Sí, por favor. Matadme, tío. ¡Noooo! Salid, salid, salid del avión. Los pilotos son los últimos en salir. Hostia, los pilotos se han quedado ahogándose. ¡Noooo! Os voy a decir una cosa. Mirad, venid donde estoy yo. ¿Vale? Porque queda mazo de guapo el hecho de que nosotros miramos para allá y es del palo de... Yo. ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? Pero te das la vuelta... Y ven luces, tío. Y cosas. Y... El... El... Eléctrica. Y coches. Uy, mierda. Uy. Qué tontería, eh. Adiós. Y... ¡Gracias por ver! Gracias por ver el video